criterios a considerar. Me da mucho gusto tenerte aquí. Y bueno, pues yo pongo en silencio mi micrófono para que empieces con tu charla. Cualquier cosa, aquí estoy. Muchas gracias. De verdad para mí es un honor que me hayan invitado, que se hayan fijado en mí, que soy bien metiche, que me la paso pregunte y pregunte. Y bueno, Gabriel me hizo el favor de invitarme. Y qué gran compañía estar aquí contigo. De verdad, muchas gracias. De verdad, estoy muy agradecida con ustedes por la invitación. A ver, a ver, ¿cómo va? Porque es la primera vez que estoy en... Te va a ir excelente y te invitamos precisamente porque eres una persona que participa mucho en las charlas y pues es tu oportunidad, Adeli. Y pues ahí ya saben, el que quieran, para que vean que sí se puede entrar a la oriental, el que quiera, nos contacta a mí o al contador Gabriel y con todo gusto aquí les damos espacio. Claro que sí. Pues adelante, Adeli, te cedo el micrófono. Sí, gracias. Adelante. Bueno, aquí también preguntando qué tal les va ahorita con el encierro. Bueno, a mí me llama mucho la atención que la gran mayoría de la gente se queja porque pues no les gusta el encierro y yo la verdad estoy como pez en el agua. O sea, a mí me da igual estar afuera que adentro y bueno, pues aquí ya en casa haciendo la oficina, con los hijos conviviendo, pero a lo mejor no me preocupa tanto porque no tengo hijos pequeños, que es con lo que batalla normalmente los papás, la gente. Pero bueno, pues trabajando, trabajando muy bien desde casa, afortunadamente. Bueno, y pasando al tema que nos ocupa, pues en esta mañana decidí hablar del tema de deducciones personales que a lo mejor pues todos ya lo dominan, los que están aquí acompañándonos. Gracias a todos, Arturo, Aldo, Felizado, Fernando, Gaudencio, mi estimado Gabriel, Germán, Julio, José Antonio, Carla, Mario, Malerva, Maricruz, Santi, querida, un abrazo. Tania, bueno, pues a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Los criterios a considerar lo puse como tema en esta ocasión porque a lo mejor las deducciones personales pues ya son de dominio de la mayoría o de todos, pero luego algunos criterios pues nos hacen ver un poquito cosas que a lo mejor en lo cotidiano no las tenemos muy en cuenta y bueno, pues espero les sea de interés y de utilidad. Comenzamos con que las deducciones las consideran como no estructurales, ¿por qué? Porque las deducciones dicen que son estructurales, que yo la verdad no sé dónde lo dice, pero los tribunales dicen que son estructurales, las que son directamente relacionadas con la generación del ingreso, con la generación de la base grabable para generar el impuesto. Y las deducciones personales las consideran como no estructurales, ¿por qué? Porque son adicionales a lo que tiene que ver con la actividad principal del negocio. La actividad principal, bueno, pues generará sus deducciones que cada capítulo o en cada título nos permite la ley, pero las no estructurales para, en el caso de las personas físicas, son muy específicas porque nada más tenemos prácticamente el 151 de la ley del impuesto sobre la renta, obviamente con sus aplicaciones de reglamento, de reglas misceláneas, pero las toman en general para todas las personas físicas, pero dicen que son adicionales a las estructurales por no ser indispensables para el desarrollo de la actividad. Como dice Gabriel, lo de estructural o no lo han establecido los tribunales a través de sus tesis, en efecto, porque si nosotros buscamos en alguna ley, pues no encontramos esos conceptos, ¿no? Estructurales y no estructurales. Pero hay jurisprudencias, hay tesis donde lo marcan así muy empáticamente diciendo estas son estructurales y estas no. Pero bueno, ya sí está definido y yo creo que hay que ponerle esa atención también, ¿no? A lo que nos están diciendo los tribunales. Dicen que tienen una finalidad específica de política fiscal, económica o social. A mí me viene a la mente que es un poquito el que la autoridad reconoce que los contribuyentes le ayudan, ¿no? Con la obligación que a ellos les corresponde. ¿Por qué? Porque a ellos les corresponde darnos el bienestar social, como los pagadores de impuestos que somos, como los ciudadanos que somos de este país. Y lo quieren dar a través de estas ayudas, ¿no? De estas ayudas que nos permiten hacer las deducciones en nuestra declaración anual. Y pues yo sigo pensando que ¿por qué hasta la declaración anual, si yo el gasto lo hice en X tiempo? Y en ese tiempo pudiera yo hacerlo deducible y en ese momento dejar de pagarle al fisco lo que a mi derecho conviene. Pero bueno, pues nos lo dejan hasta la declaración anual y hay que ocuparla en la declaración anual. Honestamente yo he tenido clientes que como la deducción es fuerte, se arriesgan y lo hacen en el pago provisional. Y dicen, no, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a meter en el pago provisional. Hasta ahorita nunca ha pasado nada, afortunadamente, pero sí es el riesgo, ¿no? Ese de decir, pues es que mi deducción personal sí es considerable y si yo me espero hasta la declaración anual, de aquí a que me lo devuelvan, si es que me lo devuelven. Y más como están actualmente nuestras queridas autoridades negando toda devolución, dicen, no, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en ese problema. A mí aplícamelo ahorita y pues a ver qué pasa. En los casi 30 años que tengo laburando, sí he tenido varios clientes de ese tipo de decisiones y no, no ha pasado nada afortunadamente. Dice Arturo, pero para un profesionista sí puede deducirlo como gasto indispensable, ¿no? Pues depende, mira, por ejemplo, yo, lo que son mis lentes, si ven, traigo lentes como de abuelita, ¿por qué? Porque ya no veo, ya dice por ahí ni de cerca ni de lejos, mucho menos de retirado. Entonces, para mí es un gasto indispensable, o sea, yo sí no uso lentes de plano no trabajo. Y para mí es un material de trabajo. Yo así lo registro, lo pido mi factura como gastos generales, no lo pido como deducción personal y sí, sí lo hago deducible. Pero yo creo que, pues ahí sí cada quien analiza qué es lo que, pues lo que implica ese gasto, hay muchos que lo toman así, ¿no? Como una deducción, una deducción en general y no como una deducción personal. Nos dice Gabriel, lo más seguro es que se genera un acto de molestia, les generen créditos porque el ámbito de aplicación no es en pago profesional. Exacto, exacto. Eso definitivamente sí lo tengo bien claro y se los hago saber. Definitivamente no es una deducción mensual, no es una deducción de pago provisional, pero como sí les afecta seriamente el bolsillo, pues sí se han arriesgado a considerarlo de esa manera. Y bueno, uno sabe que en la práctica los impuestos son sumamente gravosos y las trabas que te ponen para todo, tan solo para las deducciones, ¿no? El ingreso sí, entéramelo todo y como hemos dicho, ¿no? El ingreso es de verán y las deducciones son podrán. Y ese podrán trae implícito infinidad de requisitos que dice uno, ¡guau! ¿cuándo voy a cumplir con todos ellos? Entonces, en la práctica no es tan sencillo, no es tan fácil. Y bueno, pues el contribuyente, a final de cuentas, yo siempre les he dicho, en su bolsillo yo no me puedo meter, el único que decide en su bolsillo, pues es el propio contribuyente, ¿no? Dicen que son consumos considerados como personales estos gastos, pues sí, lo que decíamos, bueno, ¿qué tal si ese gasto no es un gasto personal, si no es un gasto realmente de la actividad? Pues ahí tendremos que valorar qué es lo que, el tratamiento que yo le voy a dar, ¿no? El Estado lo considera un gasto fiscal porque deja de percibir, dice, bueno, pues te estoy dando la oportunidad de hacer estas deducciones y eso a mí me lacera mi percepción de ingreso, pero a final de cuentas lo está dando, ¿no? Y a raíz de esto, bueno, tenemos un par de tesis de lo que es las deducciones no estructurales, que es una que dice, renta, las deducciones personales previstas en el 151, ley de impuestos sobre la renta, vigente a partir del 1 de enero de 2014, tienen el carácter de no estructurales. Y en sí esa jurisprudencia, pues de eso habla, ¿no? De la diferencia.